Buen día, soy la doctora Bebe y el día de hoy vamos a hablar en relación al parto pérdico. Primero, para recordar, la vez va a ser la presentación de malas del producto que posee, que va a abrir el sentado, lo cual no va a resolver con lo que pasa. Se estima que cerca del 2 al 5% de los partos van a terminar en un parto pérdico. Ahora, su tratamiento lo podemos hacer desde el parto hasta la cesárea programada. Dentro del parto nos vamos a enfocar esta vez un poco más. Dentro del parto vamos a tener primero dos líneas que se van a realizar antes de que el producto no se, como si se observa en la imagen superior. Esto va a ser movimientos para rotar al producto y quede en forma cefálica, o sea, con la cabecita hacia el canal de parto y así puedan hacer. No han existido otras movimientos, pero va a ser la movimentación de la misma parte inferior, la cual nos va a ayudar a liberar la cabeza una vez que salió todo el cuerpo. Continuando con esto vamos a tener también otras maniobras que nos van a ayudar a sacar el cuerpo o también para que podamos hacer adecuadamente la cabeza. Y así podamos tener un nacimiento adecuado. Sin más por un momento me despido, sin antes de hacerles un buen día. ¡Gracias!